Amigos, sean ustedes bienvenidos a La Reta de esta semana. Hoy nos visitan, híjole, gente internacional, muy prestigiada, que viene a ver, pues aprender un poco de nosotros los maestros, ¿no? Se llama Rivaldiós. ¿Cómo está Rivaldiós? Estamos muy bien, ¿y tú hermano? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. No, muchas gracias por invitarme. Vienes a La Reta, pero no vienes solo. No, vengo con mi carnal aquí, con Juan de Dios. Saludos a todos. Juan de Dios Pantoja, qué raro está, güey. Se puso más guapo, no tengo nada. Este es otro, este no es. ¿Por qué no eres de Sinaloa también? Sí, mamón, sí, mamón. Entonces todos son igual, ¿todos se llaman Juan de Dios? Sí, a todos nos llamamos todos, güey. De que cambies el apellido. Ah, con razón. Pero bueno, ¿y tú también sabes jugar o no? Pues le he hecho ganita, güey. No, mames. Pero traigo la de Galapa. Ah, la del campeón de la Leagues Cup, güey. Dicen que le va desde que tiene como tres años, güey. Chavito. Creciste viendo a Miami, ¿no? Es que todo mundo dice, es que tú le vas a Miami por Messi. Yo le voy por Natanael Cano, güey. ¿No lo has visto con la playera de Miami? Déjame, te presento a mi reta Rivaldiós, mi querido Juan de Dios. También está Manu Negrete. ¿Qué tal? Están aquí representando a mis Pumas, que estamos de la chingada todavía. Ya llevamos así como cuatro años, pero no hay pedo, aquí seguimos. Te invitamos porque somos inclusivos Humberto y yo. Humberto Gutiérrez. Vamos a compensar un poquito el nivel, la gala. Crecí que era Diego Lainez. Diego Lainez. Oye, ¿y ese quién es? Este es mi cabra. Este no se puede ir a ningún lado. Goat. Este tiene que estar conmigo. Sí. ¿Ese es lo que te da suerte? Este es mi reliquia. Ahorita vamos a ir haciendo diferentes ejercicios con tiros. Cada uno tiene diferente puntuación. Pero comenzamos, si les parece, con el tiro al ángulo de la muerte. ¿Empezamos? A los dos puntos. ¡Vamos! Venga, Rivaldiós. A ver, ¿quién va el primero? Venga, Montix. A ver, enséñale cómo se hace este pedo. Se ve rusticue con ese cuellito. El cuellito para arriba. Más menos. ¿Va Rivaldiós? ¿Qué jugador utilizaba el cuello así, güey? A ver, va Rivaldiós. Vamos a ver qué tal. Es que vea mi dupla, güey. Tampoco. Sí, es que vamos, vamos iniciando. Ok, es la altura. Venga, Alex. Ah, Simón. ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! Muy bien, sordito. ¡Ládrame, ládrame, ládrame! ¿Qué ha pasado con el Mazatlán? ¿Qué ha pasado con el Mazatlán? ¿Vas a debutar o no? No ha pasado nada, estamos en plática todavía. Ricardo, no me ilusiones a estos muchachos. Andamos viendo todavía. Ricardo es mi amigo, es un tipazo. Dime si tienes algún problema con él para decirle la lacra que eres. No, no, no. El tío Rich es compa, es compa, pero no, no. Estamos en plática. Y la abuela, Manu Negrete, primer tiro. Güey, se rustiqueó. Se rustiqueó. Tronquelio. Juan de Dios, Juan de Dios. ¡Ah, ya, güey! Parecía que no traía. Eres muy bueno, loco, eh, eh. Oye, en el calentamiento no metió una. No metió una. Resulta que ya. Es que me ladró, güey. Si me ladró, me inspiró. Somos muy buenos. Ahí va. Y prepara. A ver. Vamos 2-2. Estamos empatados. No, no, no. ¿Sí entró? ¿Sí entró? 4-4. 4-4. Hició un truco ahí, güey. Vamos, 4-2. ¿Dónde te agarramos, Juan? Y aparte fue Campanita, que cuenta como 5. ¡Ah, se presionó! Solo fue el primero. ¿Está bien? ¿Le diste el chance o qué? Leyenda de las redes sociales. Es, digamos, que el master of puppets de muchas de las cosas que ustedes han visto. Así es, aquí andamos. Chuy. Gracias por invitarme. A ver. Te tocó difícil, ¿eh, Jumper? Lo veo confiado, ¿eh? Lo veo confiado. ¿Te sientes campan, Chuy? Es que también es de Sinaloa, güey. Por eso. A ver, a ver, a ver. ¡No! Fue gol, fue gol, pero le toqué a Humberto. Yo creo que con este, porque a este no le va a llegar, güey. Espérale con el rosa. Venga, Humberto. Mira nada más. Mira nada más. ¡Y! ¡Qué bonito! Chuy. Es a 4. Si perdemos hay que agarrotear a Chuy, güey. Te amamos a agarrotear, Chuy. Así, igualito. Al rosa, Chuy. En la parte de abajo, al balón. Dale, Chuy, dale, 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 dale. ¡Eso! ¿Lo viste? Sí, sí. ¡Qué bonito! ¡Qué fácil lo haces ver, Humberto! ¡Carajo! Chuy. Oye, hoy sí, ¿no? Chuy, vente. Dale, Chuy, con todo, con todo. Con todo, Chuy. Se desarma. ¡Vamos! Se fue el tobillo ahí. ¡Vamos! Se agarró. Se agarró. No, Isil, ¿qué te digo? ¿Es en serio? ¡No! ¡No mames, güey! ¡Ey! ¡No mames, Juan! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Saca a Chuy! ¡Ey! ¡Hay que sacar a Chuy! ¡Hállate, jállate! Y traela a la América, este güey la va a clavar. ¡Míralo! ¿Qué te di? 6-4. El siguiente desvalora un punto y se llama ¡El Crossbar Challenge del Purgatorio! Miren, nada más, ya, ya, ya les pegó el sol. ¡Ah, no mames! Es que, es que no nos vayamos a hacer prieta. Ellos eran güeros, güey, pero miren lo que pasó. No, sí, sí, bien. Éramos güeros, pero el sol, el sol ya está afectando. Es lo único que le queda en el original, ¿no? Le está quemando el pelo. Poco a poco, ya casi se hace todo negro. Increíble. Increíble. O sea, ¿tienen canal o nada más puro TikTok? Sí, nada más sí tengo canal, mi canal es Rivaldíos, en YouTube. Rivaldíos. Ahí tengo mi canal, subo cositas ahí de vlogs y todo el pedo. ¡Ah! O sea, no nada más le pateas al balón, sino también blogueas. Sí, este güey es rústico, ese güey es rústico, no, 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 no le mete, no, no le mete. Ah, pero sí. Es tu talacha. Sí, no, 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 es rústicasio. Pero mira, Humberto tiene, por ejemplo, imagen a cucharadas, consejos. Oye, ¿a ese güey lo entré en la roca o qué? Sí, claro, güey, velo. Está mamado, pa. Y ahorita lo ves flaco, güey, y ahorita está medio jodido. Ah, está descanchado, está descanchado ahorita. Acaba de salir de la casa de los famosos y llegó así. Acaba de salir de una diarrea padrísima. Está más bien, güey. Juan, pégale, güey, te ves. ¡Juan de Deus! Oh, buena. Creo que te están mamando. Menudo chingo a su madre. Porque ella... ¿Por qué es el equipo de Dios? Juan de Dios contra Rivaldiós. Ah, mira, qué católicos me salieron. ¿Y Jesús? Juan de Dios. El equipo celestial. Rivaldiós y Jesús. Pero Jesús, mira cómo camina Jesús. Pues como camine, güey. Es cierto. Qué equipo de tanto fervor, güey. Pégale, pégale, paga. ¡Fuera, carajo! ¡Fuera! Vamos, vamos. Vas tú, vas tú, vas tú. Concentrados. 6-5, 6-5. 6-5, tira... ¡Sí! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Oye, el acento de él es fresa o cómo es el acento de él? Sí es chilango, fresa. ¿Y el tuyo? Bueno, güey, si le da los pumbas no puede ser fresa. Es que no sé. No, no, fresa no. No. No, yo no tengo acento fresa. ¿Y tú? ¡Cero qué ver, güey! No, no, no. Hay gente que habla fresa. Pues no sé, es que, a ver, yo vivía en el norte y por eso detecto el chilango rápido. Sobre todo cuando te la pasas allá un buen rato. Ustedes dirán cómo escuchan los asientos. ¿A quién se le escucha más marcado? A ver. ¿A quién se le escucha más fresa? Porque el fresa chilango es muy particular para los que no son de aquí. ¡A huevo! ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Quién es el litito? ¿Te repartan que eso, Paco? ¡Soy muy bueno! Sí, es de comando, ¿no? Comando de videojuego. No, no, no. Es que este güey tiene un botón de picas y dice eso, güey. Sí, mira, mira, mira. El litito, el que reparta el queso es mi pariente, Paco, y ya, son muy buenos, son muy bacanas, viste, nomad. A ver, hablando de acentos, ¿en qué momento los sinaloenses empezaron a hablar como puertorriqueños? ¿Quién sabe? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué sabe? Ya tú sabes, no sé. Los pormiqueños como sinaloenses, yo creo que... Sí, es que hay peso pluma, pa, peso pluma. ¿Quisieron imitarlo, pues? Estamos a otro level. ¿Es tu pluma dónde es? Ah, no es de Jalisco, güey. Es de Guadalajara, pero es Guadalajara, güey. Es de familia sinaloense. Igual, el pinche Edwin es tijuanense y también habla como sinaloense ya. Estamos de moda. Estamos de moda. Chuy trae un doble de acción. El doble de acción de Chuy. Está en buenas manos. ¿Sí es tu doble? Sí, sí es mi doble. ¿O es tu triple? Es como mi triple, yo creo. O mi dos punto cinco. Nadie me da dos punto cinco. No hay mucha inteligencia. Hagan el meme de Spiderman. Sí, hágalo, hágalo, hágalo. Venga, mi doble. Como te enseñé, viejo. Es el doble zurdo, güey. Ah, zurdo. Para que veas es de otra. Es del multiverso de Chuy. Ah, no. No, pero le metió el empeine de rico, güey. Le pega mejor que Chuy original. Claro que sí. Pero es la lesión, es la lesión. A ver, ¿cómo le está? Raspando. Ah, ah, perro. Venga, venga, Chuy. Ah, perro casi. Se fue. 7-6, pero lo que sigue es algo muy cabrón, que se llama el gol olímpico de las llamas del infierno. Venga, primer tiro de Manu Negrete. Y dice... ¡Fuera! Bien, 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 bien. Sí. ¡Bueno! Me gusta ese. ¡A huevo! ¡A huevo, Chuy! ¡A huevo, Chuy! ¡A huevo! Pégale, John. ¡Johan de Deus! ¡Johan de Deus! ¡Johan de Deus! Dale, güey, enséñale cómo se comen los maricos. Ey, pero maricos, ¿aquí hay bueno o la verdad está maricos? En algunos lugares, no todos los lugares. Perfecto, vamos a calarle. Dale, pa. Es tu oportunidad. Pero, güey, así comparado con... Es que en Sinaloa sí ahí están muy pasados. No, güey, pero es que Sinaloa... No, mames. No, maricos sí están buenos allá, güey. Sí, güey. A Mazatlán, a... No, güey, no alcanza a dar la vuelta. No alcanza a dar la vuelta, güey. ¿No? ¿Va a probar a los maricos culichis? No, por ahí no. ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Vamos, vamos! Ustedes son de mero culiacán. Yo soy de puro culichi. No lo saben, son. ¡Vámonos! ¡Dos puntos! ¡Vámonos! Juan, ¿me la agarras o qué? ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos! Pero perfilate como Gautemoc, desde la camioneta, güey. Ahí está, ya te abrí pa'. ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! 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 No, no votó antes, no votó antes. ¡Goliz! ¡Ay, la del ame! ¡No la puede manchar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le pegó muy fuerte! ¡Bien, Montibien, Montibien! ¡Salió muy calucha ahí! ¿Qué trae leche yo? ¿Qué trae? A ese se las echaron a ayer. ¿Con quién saliste ayer, güey? Con Rivaldo. Espérame, es que... No, no, es que como que me dio un tiro así como a tu carnal. Creo, creo, creo en Monty. Creo, creo, creo en Monty. Creo, creo, creo en Monty. Imagínate que eres el piojo, el piojo López. Míralo. No, lo presionamos. El piojo López. Pechón, el piojo López. Pechón, el piojo López. Pechón, el piojo Alvarado. No es cierto, piojito, te quiero. Lo que sigue es... El aro giratorio del multiverso. Aparece el nombre de Max Dill de la sonda de la muerte. Vamos a ponerle nombres más sinaloenses. El aguachile del purgatorio. Yo estaba pensado también poner nombres como de Sinaloa. Pero honestamente, valoro mucho mi vida y no me burlaré de Sinaloa. ¿Vean el paradito de Montyel, por favor? Sí. Ese paradito ya vale punto, ¿eh? Sí. Eso ya vale. Bien. Bien. Como que le mete comba al final. Kiribilla. ¡Ay! Ah, le pegó igual que Alex Montiel. No, pero ver las novenas del fin chumé. Sí, es que ese güey sí trae... ¡Uy! Ese estuvo bueno, Humbert. Échale a Melvin Brown. Es la jiribilla, güey. No nada más es darle al centro, sino que el aro te toque la buena suerte. Y da nada más. ¡Bueno! No, pues si te lo estás esperando a que deje de girar, pues así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todas las bendiciones. El sistema falló, ¿no? No, vas, vas, vas. A ver. No, fue muy claro. Vamos a checarlo. ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡12-11! ¡Puta! ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! ¿Estaba bueno el tiro o no? ¡Sí! ¡Ah, va Chuy, va a Chuy! ¡Va Chuy! ¿Ya vieron que Chuy de repente puede sacar el... No confiaron en Chuy, no confiaron en Chuy, no lo querían. No, siempre hemos confiado en Chuy. Lo pelosearon, lo humillaron, le gritaron, lo aplastaron, lo patearon. Y más porque ya trae rango. Fue el que saltó la casta, pues. Buena, buena, Chuy, buena, buena. Te perdonamos todo lo que siga. Oye, Juan, ¿y Chuy ya trae rango como que graba el tablero o no? Sí, de Culiacán, sí, sí. ¿Ya lo convirtieron? ¡Ah, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Dale, Chuy! ¡Cuilichi! ¿Sabes quién va a ganar? El que va a ganar más puntos. No, el que llega primero a 30 puntos. ¿Y cuánto vamos? 12-11 y entonces todo se define en el foot tenis de las llamas. ¡Vámonos, vámonos! ¡El infierno purgatoriense! Juego de vida o muerte, señores. Aquí tenemos a los chilagos contra los culiches. Rivaldo con la zurda de oro. Alex Montiel. Humberto. ¡Uy! Está esperando la bola. Juan de Dios. ¡El extrema y el equipo, Chuy Gallardo! ¡Cómo no! Alex Montiel. ¿Qué pasó ahí? Hay una jugada dudosa. La veremos en el bar ahorita. ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Manuel. Manuel. La salva, Rivaldo. Humberto. Chuy. Rivaldo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nivel de estrellas? Manu. Manu. Rivaldo. ¿Dos veces se puede? Ahí va Manu. Chuy. ¿Qué está pasando? ¡Punto para los chilagos! Se ve la cantera. Chuy. Pónsela a Chuy. Chuy, ¿sabe? La tiene Manu. Manu. Vean cómo la salva, Rivaldo. ¡Cómo no, señores! ¡Ay! ¡Punto para los chilangos! Torta de tamal. Uno, dos. Aguachile, cero. ¡Ah! Quisieron madrugar. Quisieron madrugar. 14-12, señores. Juan. Rivaldo. La tiene ahí. Picadita. Y Alex Montiel. Viene con el saque. La zurda de oro. Buen saque ahí. Alex tratando de salvar la jugada. ¡Uy! ¡Uy! 14-14. Está empatado esto. Alex. ¡Eh! Otra vez la cabra. Atrás. Alex. Humberto. ¡Uy, señores! Yo creo que los chilangos tienen miedo de ganar a los culichis. No saben qué va a pasar después. Y si se enojan. ¡Ah! El encachado. ¡Chuy es la estrella del partido! Tiene Rivaldo. Juan de. Se la deja cargadita ahí. ¡Miren, señores! ¡Cómo está ahí! ¡Ay! ¡Panuel! ¿Cómo no? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre! ¡Alex! ¡Alex! ¡Sigue! 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 ¡Oh! Tranquilito. Tranquilito, señores. Haciendo. Sacándola de magia. Aquí la viene. Humberto. ¡Chuy! ¡Cómo no, señores! Rivaldo. Deja que bota el balón. Aquí el control del 10. Contra el otro 10 del América. Y se la deja. Se la está poniendo. Gordita. ¡Uy! 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 ¡Mira qué bueno es Manu! ¡Qué bárbaro! ¡Chuy! ¡Salvándola! ¡Ay, Juan de Dios! Eso está muy complicado. ¡La cabra! ¡A 30! ¡Me la pela, Martinoli! Es a 30, señores. ¿Cómo no? ¡Y díganle que diga yo! ¡Chuy Escachirul! ¡Ahí la tiene Rivaldo! Rivaldo con el control. ¡La controliña! ¡Chuy! ¡La mague! ¡Con él! ¡Uy! ¡Qué buen saque! Señores, hay que ver el bar. ¡Claro! ¡Bien! ¡Cortito, cortito! ¡No se entendieron bien! ¿Cuál es el resultado? 19-17. Producción me informa que es 19-17. ¡Miren qué buen cabeceo ahí! ¡Ay! ¡La respondona, señores! ¿Qué pasa? 19-18. Favor Culiacán. Ah, 19-18. ¡Se madrugaron! ¡No se madrugaron! ¡Se 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 madrugaron! ¡Mira quién la deja botar! ¡La botiña! ¡Se la pone! ¡Chuchiña! ¡La rescata la dos curda de oro! ¡Mira qué buen punto, señores! ¡Qué buen punto! ¡Punto para los culichis! 20-19. ¡Miren el saque ese! ¡Fuera! 20-20, ¿verdad? 20-20. ¡Uy! ¡Se la dejan ahí con botadita! ¡Chuy! ¡La estrella del partido! ¡Juan de Dios! ¡Que quiso hacer el alacrán! ¡Se picó la cola solo! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Manu! ¡Loguere te la veja para acá! ¡Chuy! ¡Con el pique de oro! 21-21, 21-21. Corrijo, señores. ¡Ay! ¡Qué rara finta! 22-21. ¡Favor Culiacán! ¡La saca Rivaldo! ¡Se la pone! ¡No la pudo controlar, Manu! ¡Y es 23-21 Culiacán! ¡Cómo no! Mucha injundia, mucho fuego en este partido. ¡Qué bárbaro! Acá la salva. Vamos a ver qué hace el 10. La pone la cabra. ¡Manu! ¡Alex! ¡Uy! ¡Qué jugada tan buena y peligrosa! ¡Uy! ¡Qué buen punto! ¡Punto a favor de Culiacán! ¡Vamos a hacer bola muerta, señores! ¡Bola muerta! Y empieza otra vez el partido. La cabra la tira. Humberto está despegando la recepción. La recepción la hace muy bien. Hace doble cabeceo. Entra dentro de las posibilidades. Aquí le viene a Humberto. ¡Uy! Aguachil FC contra Fútbol Club Guajolota. ¡Cómo no, señores! Aquí le viene a Manuel con la recepción. El partido está tenso. Y Chuy Gallardo, la estrella del partido. ¡Cómo no! Saca la bola. Humberto. Una recepción complicada, pero no lo logra bien. Miren qué buena. Buena bola. Se la va a pasar a Juan. Juan. Con el cabeceo. ¡Se la deja! Así que la bola. Acá tiene el 10. El 10, ¿qué hace? Pasa la bola al otro lado. ¡Y la red, señores! Saca la bola. Rápido. Tratando la madrugada. Y lo logra. ¡No, hombre! Humberto. ¡Qué buena! ¡Qué buena recepción! ¡Qué bárbaro! ¿Qué está pasando ahí? Chuy está tratando de alegar algo que no tiene sentido, señores. Ya, entramos. 26-24, Aguachil FC. Aquí la tiene. La tiene el 10. La pone bonita. La rescata Alex. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel de fútbol! No la deja pasar. No se la pasa. Pónsela. La mía, la tuya. ¡Te la dejo ir! ¡De chilena, señores! Culiacán contra Ciudad de México. Culichis contra Chilango, señores. Buena bola. Se defiende con todo el Alex. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí, señores? No sé cuáles son las reglas del juego. 26-26. Está empatado esto. Alex tratando de hacer una jugarreta. ¡27-26, señores! Culiacán FC. Saca el balón. Está bueno. Está vivo el balón. Humberto. ¡Chuy! ¡Dos puntos! La bola. Está en cansancio. Hay cansancio, señores. ¡Pica adentro! ¡Pica adentro de la bola! Primero. ¡Pica adentro de la bola! ¡Chuy! ¡Boo! ¡Saca la bola! ¡La tiene el 10! ¡Se la pone! Alex Montiel. ¡Resguardando! ¡Punto para los aguachiles de Fútbol Club! ¡¿Cedad?! Esto es máximo a 30. Ahí la lleva Humberto. ¡La pone! ¡Fuera! ¡30 a 27! ¡Ganaron los Kulichi Town! ¡Bien, bien, bien! Se ganaron este calientito. Le pegó la verguisa. A ver, muchachos. Pues muy bien jugado. Estuvo entre todo bien. Muy bueno, muy bueno. Hubo drama, hubo emoción. Lesionados, buenos goles, buenos puntos. Chuy, ¿algo que quieras agregar? ¿Dónde la gente te sigue para más consejos? Ah, arroba el Chuy Gallardo o arroba el Chuy Gallardo 2 para que lo sigan a él para consejos también. Perfecto, Rival Dios. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Qué traes entre manos? ¿Algo que quieres anunciar? ¿Vendes quesadillas? Le va, vendo quesadillas. Tengo un puente en Kulichi cuando quieren caerle el quesadillón. Y aparte, le voy a buscar para Argentina para que se pongan pendientes a la roña, compa. ¿Vas a ir a Argentina? Sí, voy a ir a repartir el queso con los argentinos. A mí, cuéntale como arroba Juan de Dios Pantoja. No, Juan de Dios García, Juan de Dios G. ¡Humberto! Sí, yo voy a sacar mi libro. Este mes sale. ¿Cómo se va a llamar su libro? Uno en un millón, uno en un millón ahí. ¿Para consejos de qué será esta convocación? ¿Imagen pública, marketing o qué? ¿De marca personal? ¿Cómo posicionarse? Un poco mejor que esto, no posicionarse así, pero sí. ¿Cómo hacerle para ganar influencia y relevancia si puedes? Venga. Pues mientras tanto, hay nueva música de Manu Negrete. Bueno sí, ahorita acabo de sacar un dueto con Luis Miguel. Lo pueden escuchar, no es mame, lo pueden ver. ¿Cómo te atreves a volver? No, se llama Perfume de Mujer. Con Luis Miguel. Y bueno ahí en Spotify, y sale mi película ahí con ese libro del libro primero, que él me pasó, ya sale también. Listo muchachos, nos vamos. Y ya no hay castigo, hoy no hay castigo. Ay, es que el sol. Hoy no hay castigo, ¿no? ¿Castillito, no? Con el castigo de la muerte. El castigo de la muerte, señor. ¡Nos vemos en el cine! Vale, vale. Jalado, jalado. Cierro. Cielo. Agárrese, va. Macanazo, ¿qué? Vale. Uy, cabrón. A la vez. Agárrese, va. Chau, agárrese, va. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No me va! ¡Ah! ¡Vaya, pude! ¡Vaya, pude! Dices de la JUDYK Micro mineras państwo meinen votos ¡Suscríbete!